Siento que la brisa suave del deseo mi piel acaricia cuando pienso en ti y abre el sol la almohada como si tu cuerpo se escondiera en ella cuando pienso en ti sube hasta mi pecho como enredadera el temblor que brota de tu frenesí y me entrego nueva cual la primavera al placer de amarte cuando pienso en ti ya se que la duda que nace en la espera no tiene sentido cuando pienso en ti y nunca me olvido de la vez primera en la que el delirio por ti conocí llegas como duende de las cosas buenas porque has sido siempre lo mejor de mi soy ternura cuando pienso en ti ya se que la duda que nace en la espera no tiene sentido cuando pienso en ti soy ternura cuando pienso en ti soy ternura cuando pienso en ti y 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